y namasté seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a trabajar contigo o para ti o contigo prefiero contigo si trabajamos juntas y obviamente voy acompañada con mi equipo espiritual de maestros ascendidos o de guías o como le quieras llamar o de ángeles hay gente que le dice yo tengo ángeles que me guardan tengo mi ángel de la guardia bueno esos son no importa el nombre no importa la religión no importa cómo lo expreses o dices por ejemplo tengo una energía bonita que me cuida y me protege o tengo un ancestro que me defiende las espaldas no importa es con eso vamos a trabajar que una médium trabaja siempre con eso valga la redundancia ser divino estoy muy desgraciosa hoy estoy aquí observando cosas que tengo en él en la mesa y me llamó la atención mucho este y lo voy a dejar acá porque generalmente cuando me concentro ser divino cuando yo hago clic y me concentro creo que viene después de la campana ya casi que no sé ni lo que hago ni lo que digo lo estoy diciendo metafóricamente sí sí sé lo que digo pero es como que no puedo parar cuando está hablando un tema si no puedo cortar y hacer otra cosa es como que la espiritualidad acá está jugando un papel sumamente importante va campana seres divinos muy bien para los nuevos del canal bienvenidos a canal taro médium macarena o taro médium a temporal abajo te dejo descripción te dejo la página web te dejo te estoy buscando colocar terapias cursos contactos directos para que tú puedas encontrar personas de confianza que es lo que más me preguntan si personas de confianza para poder trabajar tú tus problemas ya sean espirituales económicos de amor o pero personas realmente que pasan todos los filtros en el sentido de personas que no van a abusar de tu confianza en ningún aspecto al contrario van a estar colaboradores para que tú puedas manejarte mejor y y luego lo puedas hacer en forma independiente porque toda persona todo mentor entre comillas no que te mantenga bajo su ala y no te permita volar no es un mentor repito todo mentor que se hace llamar como tal y no te hace volar por ti mismo no te hace poner tus propias alas y tus propios conocimientos y tus propias formas y razones y todo lo que quieras sí y de la manera que tú quieras volar no es un mentor es un fanático de lo que sea que te quiere poner un techo para que tú no vueles para permanecer para que tú permanezcas siempre de pendiente toda persona que te quiera mantener dependiente de cualquier cosa no es correcto busca tu busco un lugar donde te enseñen a crecer en forma horizontal para arriba y no que te quedes en forma vertical dormido y ahí quietito sin sin decir nada por favor va ahora si va campana yo siempre hago estas cosas así a veces no no es todos los días pero a veces en alguno de los vídeos que vengo pensando es que no es que me sale natural ser divino es que no no hay manera si no hay manera de evitar esto lo intentado de mil maneras he intentado tener acá arriba así un cosito que me dijera que iba a decir todos los vídeos lo mismo para repetir como lorito digo no me agarren a vos no sos lorito así que va ahora si va a campana seres divinos va bien voy a dejar esto acá no sé por qué me están hablando tanto de esto vamos a sacar entonces primeramente el consejo este porque no sé por qué me quieren a ver consejo para mis artes divinos bueno consejo para mis artes divinos ahí está y lo dejamos porque no sé qué es lo que quiere fe y persistencia yo soy el ángel que justamente hoy te hace falta para sentirte bien acurrúcate bajo mis alas alas estoy hablando de las alas sientes el cambio ahora tienes mi luz yo te doy fe y persistencia creo que alguien necesitaba escuchar esto hay un ángel como hablamos que lo llamas de cualquier manera no interesa lo importante que tú sepas que tienes esa protección que te está dando fe y persistencia por alguna razón mi ser divino necesitas saber eso sí tienes como una dosis doble de fe y de persistencia cuando la persona tiene fe no hay manera que lo voltee o que lo quiebre es como un junco se dobla y se vuelve a parar la fe es la certeza de algo que va a pasar y la certeza en lo que tú quieres creer sí en la manifestación que tú quieres hacer en la visualización en la energía no importa la religión lo que importa es tu corazón ahora sí me dejo de palabra de dios energía para mí estar divino por favor me encanta tu energía en este momento vamos a ver si está acorde si está acorde reina de bastos el florecimiento esta de abajo la paciencia y la postergación tú vienes hace un buen tiempo reina de bastos y siete de bastos hace un buen tiempo que vienes trabajando en ti si hace tiempo más de nueve meses nueve años nueve lunas vienes trabajando meditando buscando la respuesta pero hoy por hoy siente que tu vida está completamente estancada sientes como que no das pasos para ningún lado ni para atrás ni para adelante y ahí se complica no se complica porque esa sensación te agobia te frustra y cuando uno está frustrado no encuentra no encuentra luz en ningún lado si te siento muy frustrada muy hay algo que te estanca y tú no sabes qué camino tomar por eso hablamos quizá lo que estábamos hablando de la fe no posible futuro dos por favor dos energía hay que bonito pase lo que pase te quiero decir que eso es lo que estás pasando ser divino es transitorio sonríe ahora es transitorio rápidamente va a pasar algo si cuatro de copas salimos de un cuatro de espadas a un cuatro de copas hay una gran evolución aquí si salimos de sentirte totalmente estancado estancada a sentirte feliz vibrando alto contento contenta la sonrisa carcajada las carcajadas son puras serotoninas ser divino entonces acá estás muy triste que es el presente pero hay algo que luego vamos a analizar que es que te va a hacer reír a carcajadas las carcajadas son movimientos en todas las células y no soy médica pero sí sé lo que produce yo siempre me estoy riendo si ustedes van a mi instagram van a ver que yo siempre me estoy riendo y no es para las fotos yo siempre estoy riendo porque me descubrí esa esa gran esa gran medicina natural que todos tenemos cuando yo estaba tan deprimida y tan sin respuestas en mi vida que fueron años y años yo me reía de mí misma si me reía mucho de mí misma y eso yo siempre digo que me salvo la vida me salvo literalmente y la vida y tú estás en ese proceso de aprender a reírte de tus propias carencias o de tus propios problemas yo me moría de risa pero me moría literal de risa siempre digo entonces luego que tú entras a entender eso tú ya no le vas a hacer ni importancia a las personas oa los ataques espirituales que están ahí alrededor tuyo observa cómo estás de relajada o relajado bien en tu equilibrio tus chakras bien alineados la risa mueve eso si la risa los ejercicios la meditación el movimiento el tener pasión por hacer algo en la vida así es como que tú le encuentras ese ese gusto ese gusto a la vida ese esa pimienta a la vida me encanta ser divino me encanta me encanta me encanta me encanta ese proceso perfectamente el cuatro espadas vamos a buscar más para algunos clarifican el cuatro de espadas rey de bastos este cuatro de espadas que tiene que ver con ahí está rey de bastos está puro fuego es puro fuego lo que te falta a ti es fuego está muy callado muy apagado andas muy apagada muy apagado y lo que te falta es prenderte fuego literal un rey de bastos un rey de bastos es como te explico es una es una energía de un gran impacto si una energía de gran carismático una persona carismática una persona que vibra una persona que vibra y en forma impulsiva en forma alegre en forma todo lo opuesto al cuatro de espadas todo lo opuesto el cuatro espadas es una persona que está postergando que está triste que está quieta que está dormida que está depresiva que está todo eso el rey de espada el rey de bastos es prende el fuego a la vida eso es lo que yo te acabo de decir por le pones fuego a tu vida le pones pimienta a tu vida le pones pasión le pones movimiento eso es lo que te está faltando en este momento ya te lo había dicho vamos a ver cuatro de copas cuatro copas estoy buscando estoy buscando herramientas para que tú hoy cuatro de copas me sale el mundo y este cuatro de pentáculos me sale tanto pero tanto en las lecturas que te juro que voy a empezar a analizarlo más profundamente porque hay algo que yo no lo estoy viendo porque me creo que me sale una lectura una lectura no cuando esté grabando el cuatro de pentáculos habla de muchas cosas si tú ves tienes algo prendido en la mente en tu corazón y en tus caminos es como que no logras salir de tu mismo entorno de tu propia zona de confort no lo logras y el mundo el mundo es todo lo opuesto si habla de salir ves que soy una persona que está recogiendo frutos de un árbol de un árbol que da frutos entonces conclusión aquí el cuatro de pentáculos hay algo que tú tienes que cambiar en tu vida y en tu forma de repensar si en tu forma de tomar una actitud frente a la vida el mundo me habla de algo que tú tienes que dejar atrás o cerrar ciclos o pensar de diferente manera o reírte de ti mismo hoy de ti misma como te acabo de decir que sólo más fácil pero acá yo veo que hay algo más si la rueda fortuna bajo el mazo acá hay un cambio que tú tienes que realizar va a depender de ti acá no es no es un cambio de destino que va a venir que a veces yo le digo mire ser divino van a venir un cambio y van a tener que hacerse frente a ese cambio no acá eres tú que estás con un apego emocional a algo o a alguien o a un rey de bastos o alguna persona tengo una reina y un rey de bastos acá o un apego emocional es algo muy importante entenderlo porque es algo que tú quieres salir de ahí pero no sabes cómo salir de ahí porque es una emoción arraigada así es como la emoción genera como un hábito y el tema del hábito cambiar el hábito es el tema o sea cambiar la forma de pensar de sentir y de hacer tus cosas y cambiar los hábitos rompe tienes que romper con mil cosas que a veces las personas no estamos en condiciones de hacerlo no es que no quiéramos es que no podemos si a veces no puedes tiene que ver con la fidelidad la luna con algo que tú escondes inclusive para ti mismo que tiene que ver con alguna emoción es una emoción la luna habla de emociones y una más por favor clarifican el 4 de pentáculos para mis ardevinas y vuelve a hablar algo que tiene que mira el sol y algo que debe morir algo que debe irse de tu vida tú tienes que tomar una decisión ser divino para es una decisión y tú me vas a decir hay más que yo que sé cuál decisión cada vida cada vida es diferente yo no puedo decir qué decisión porque va a depender para algunos tiene que ver con laboral porque el rey de bastos tiene que ver con el trabajo con otras personas tiene que ver con la fidelidad con el compromiso hacia algo o hacia una circunstancia de vida o hacia una pareja lo que te sí te puedo decir de positivo es que una vez que tus cierres ciclos seas fiel contigo misma saques tus propias emociones vas a sentirte como el payaso de tu primera carta hacia abajo que es la alegría a carcajadas pura porque te vas a decir a ir a tan fácil y yo la estaba haciendo tan complicada muy bien ahora vamos a trabajar a ver qué personaje aparece en tu lectura así vamos a ver qué aparece en tu lectura tres de copas vamos a ver qué quiere decir el 3 de copas porque pedir personajes puede ser un grupo de tres amigas puede ser un grupo familiar de tres puede ser un triángulo amoroso puede ser mil cosas clarifícame por favor es una persona muy práctica cuando necesita algo lo busca es una persona que puede llegar a ser es puede llegar a ser bastante arrogante en el sentido de que humilde cero pero no lo veo no veo esta persona como que sea arrogante hablo la palabra arrogante como algo que me instale ahora sí no lo veo como malo sino que como su personalidad es como que confía tanto en sí mismo tiene mucha autoconfianza es como que se pasa de autoestima esta persona si se pasa la autoestima y no sé por qué me están diciendo eso siete de espadas a seis de espadas perdón bueno o esta persona está como regresando a ti voy a ver bajo el mazo que a web esta persona está regresando a ti por un amor por algo que no se dio por algo que esta persona quiere decir o algo que tú necesitas escuchar porque bajo el mazo yo siempre digo para mí para mi lectura lo que esta persona tiene en su inconsciente te aparece ese ray de oros puede ser tu persona especial sí o es una persona que regresa a ti y regresa porque regresa porque tiene sentimientos contigo haz de copas en las de copas es el inicio de un gran sentimiento en este caso como estoy viendo que regresa puede ser el inicio o reinicio de un sentimiento que en su momento te hacía muy feliz dos de pentáculos esta persona tiene las emociones como las tuyas y está como muy cinco de espadas la persona tiene un conflicto contigo o con sus sentimientos y tiene un gran conflicto con sus sentimientos con ustedes tuvieron una discusión importante y eso los hizo no entender cuál es el camino de esa relación vamos a preguntar este cinco porque el cinco el cinco de espadas es el cinco más duro es habla de discusiones de insultos y vamos a ver cinco espadas clarifícame la relación con mi ser divino casamiento feliz y otra persona cada uno lo lo asimila a su realidad si había un casamiento feliz o hay un casamiento feliz pero hay una tercera persona para algunos y por favor aquí apareció no quiere decir que haya sido infiel o haya más pero sí lo que sí digo es que hay más de una persona eso está con firmado está recontra confirmado voy a volver a pedir una más para recontra confirmada pero si no te está sucediendo a ti esto o sea el divino no sé que no te vayas a su gestionar si simplemente clarifícame el consultante que aparece la mujer la mujer puede ser la mujer o hombre hay un hombre madre mía sigo preguntando y la embarro y la fidelidad no lo puedo cambiar sí perdón acá hay dos personas un casamiento fidel y un tema de fidelidad y de aliado o de amigo que fracasó aquí si hay una discusión con un amigo una discusión con tu jefe con un compromiso de trabajo una discusión con tu pareja y esa discusión es con razón tú estás con la luna arriba y con la tristeza y ese 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 camino que tú no sabes hacia dónde direccionarte bien muy bien esto vamos a buscar por razones vamos a buscar qué podrías hacer tú cómo te puedo ayudar sí que es como una persona que yo siempre siento lo que la penaltía siente en la persona que quiere decir cosas pero se atraganta literal se atraganta yo nunca me atraganto 7 de pentáculos déjame buscar una información que va a ser esa persona quiero saber qué es lo que va a ser la persona se va a poner en campaña se me cayó y la voy a buscar la suma sacerdotisa esta persona se va a poner en campaña en campaña de limar asperezas y esta persona va a trabajar en esa en esa empatía en esa va a trabajar en sus conocimientos o va a trabajar en la forma de sanar este relajo aquí este problema que hay aquí si esta persona tiene toda esa intención y la energía de la sacerdotisa es una energía de una persona que está encontrando su camino para poder llegar a ti si es como la sacerdotisa es una energía de mucho estudio mucha o de mucho pensar para ver cómo solucionar algo que hubo una discusión muy grande fea bastante importante que a ti te afectó en tus emociones es como que no te es inmune si esta 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 persona no te es inmune en lo que en lo que dice lo que opina no te afectó eso es lo que quiero decir bien vamos a ver qué debe aprender de estar divinos de esta de este contexto sea el contexto que te toque sin en tu real vida que debe aprender mi ser divino de este contexto porque siempre tenemos que aprender algo siempre opa en las de espadas en las de espadas es un uno y habla de muchas cosas o sea debe debes aprender básicamente a cortar lo que no te corresponde a ser inmune ante circunstancias que no tienes que afectarte que no tiene que afectarte a ti emocionalmente hablando en las de espadas habla de que debes aprender a hablar cuando te corresponde a hablar o defenderte o levantar tu verdad entiende ser divino tú tienes que aprender a levantar tu verdad aunque le duele al otro pero tu verdad si tú no eres fiel contigo mismo y muchos dicen sí pero no puedo lastimar al otro primero tú tienes que ser fiel a ti primero tienes que ser a fiel a ti el hecho de el otro puedes hablar con el otro desde el amor sí desde el amor para apaciguar cualquier dolor porque no tienes intención de lastimar a nadie sea lo que sé aquí es sí pero tienes que hablar desde tu verdad desde tu dolor o desde lo que tú tienes que sanar tienes que aprender a hacer eso ser divino eso muchas personas le cuesta mucho que más debe aprender de ser divino les cuesta porque son tan buenas personas o tan iluminadas o despiertas o como quieran llamar que tienen miedo de de lastimar al otro pero te estás lastimando a ti mismo el sumo sacerdote es un sacerdote el cambio si el número 5 habla de que debes estar abierta a los cambios no estar siempre arraigada a siempre lo que lo que los demás esperan de ti el sumo sacerdote habla de de buscar un nuevo paradigma si él habla también de bueno habla de muchas cosas tengo la suma y el sumo sacerdote acá habla de por ejemplo tener tener una cierta forma de hacer las cosas y esas cosas tienen que cambiar si tengo muchos cinco los cinco hablan de la necesidad de cambiar tu forma de hacer las cosas hay que superar hay una verdad que es muy brutal que la tienes que escuchar o la tienes que decir si es suma sumo sacerdote no nunca deja de ser sumo sacerdote él habla su verdad pero no le importa a quien le duela si el sumo sacerdote es el líder religioso por excelencia es el líder por excelencia es el sabio si tienes que aprender a ser sabio o sabia una más por favor para tu vida o sea sacar tus reglas poner tus propias reglas ser de vino una más bueno no quería no quería y no quería la rueda de la fortuna que habla de cambios de sanar carmas de terminar problemas que ya no te corresponden si la rueda fortuna gira para adelante o gira para atrás y tú estás en esa actitud de que vas para adelante y vas para atrás vas para adelante y vas para atrás por ahí es que te estancas te estancas de manera que no sabes para qué lado salir porque por eso justamente por lo que te estoy explicando ahora vamos a ver qué hora es 23 minutos mis vídeos últimamente se hacen tan largos al vino es que trato de darte muchas herramientas y se me pasa el tiempo empecé a hacer vídeos de 10 minutos y mira ahora lo que hablo si siempre hablé pero no era para tanto para hacer una síntesis pero una síntesis diría yo que no voy a hacer una síntesis con todas tus energías simplemente voy a sacar algo que me llame la atención la síntesis es algo que me enseñó clara del oriente si es como mezclar tus energías para ver porque tus energías son cosas esto es lo que me explicó pero si tú de tus propias energías es como tener un frasco que le pones todas tus cualidades y tus defectos y tú lo mezclas si tú lo mezclas y lo vuelves a sacar puedes sacar cosas distintas pero distintas de tus propios elementos no sé cómo explicar esto es más o menos lo que hace la síntesis sale nuevamente cuatro espadas en tu energía la postergación la suma y trabajando en eso tú vas a ponerte a trabajar en eso que esté bien es tan arraigado en tu mente vas a comenzar a mirar la vida a colores vas a comenzar a analizar el porqué y eso me gusta porque porque vas a analizar porque estás una energía de suma sacerdotisa la suma sacerdotisa no le hace caso a nadie busca por sí misma ray de tentáculos la verdad y el festejo en la medida en que tú puedas tomar esas decisiones y hablar con tu verdad tú vas a celebrar bien clarito si voy a volver a mover tus energías bien clarito está una persona que te compromete contigo y te va a ser muy fiel esta persona es una persona que te viene a decir algo y viene a ofrecerte un compromiso de trabajo de amor de lo que sea y esta persona va a cómo te explico esta persona busca apoyarte y hacerte bien clarifican el 5 bueno vas a tener que tener una extremada paciencia porque hay alguien que vuelve a pedirte disculpas o bien vuelve a proponerte un juego limpio si un juego limpio esta persona no va así pero tú como que no vas no estás muy esta persona viene con todo ser divino pero tú estás como en tu espacio así como que necesitas tu tiempo tienes necesidad de un tiempo a solas si vas a ocuparte más de cambio a la luna si te vas a ocupar más de tus emociones de tu de de supurar de tus heridas o de llorar lo que tenga que llorar si o de calmarte o algo así porque estás como necesita ese cambio bien voy a buscar un consejo de los dragones porque amerita así amerita un consejo su lectura es muy profunda como todas las lecturas que hacemos en el canal pero a veces son tan profundas es necesario un buen consejo del ya no hace falta luchar o intentar forzar las cosas ser divino yo te dije de principio que aquí había como una dependencia emocional lo voy a leer después te lo muestro ya no hace falta luchar o intentar forzar las cosas ir en contra de la corriente energética solo genera angustias y más sensación de bloqueo solta aquello que no se esté no se está dando porque hay otras puertas sin cerrojos esperando que las abras no está mal luchar por lo que queremos pero llega un momento en que esto puede volverse obsesivo si desoímos las señales del universo de que no es el momento duele si pues es el ego pues el ego quiere que todo sea a su manera pero si lo que intentan intentas conquistar ha de ser tuyo confía en que los tiempos del universo son perfectos el dragón del sosiego te tienes que tranquilizar si te alienta a soltar y a enfocarte en lo que sí te espera con los brazos abiertos clarito clarito más clarito le ponemos agua porque está espero que lo leas y lo recontra lea ser divino y no te olvides por favor que son lecturas generales si te interesa lecturas personales busca en mi casillita de descripción no te olvides que te hablo de fe y de persistencia es como que tienes que tener volver a tener fe en ti mismo o en fe en algo que perdiste una promesa me dicen en una promesa que tienes del universo pero tienes que calmarte porque quizá necesitas tiempo me encantó tu lectura ser divina espero que te haya hecho bien déjame en los comentarios por favor que yo no te voy a mentir y nunca te miento yo necesito que lo hagas por los algoritmos de youtube yo no voy a tener tiempo de leerlos pero necesito que tú seas consciente de que mi trabajo es todo el día estar grabando aquí y si tú no utilizas el agradecimiento como siempre les explico de dejar un comentario sea en comunidad o sean los vídeos lo que importa no importa lo que pongan aunque sea un corazoncito rojo eso ya para youtube hace como un algoritmo es como una red de algoritmo que aporta al canal porque si no el canal baja porque youtube se le tiene esa manía esa esa obsesión de que si no hay comentarios el canal no está bueno así que lo dejo a su criterio ser divino ahora sí namaste